Raquel Méndez, primero el clima. Gracias Carlos, tenemos toda la atención de nuevo puesta en el huracán Cosme, fenómeno que sigue de categoría 1 y aunque está alejándose del país, la cantidad de nubosidad y sobre todo la extensión de la nubosidad es realmente impresionante. Podemos ver que los nublados cuben desde Baja California Sur hacia los estados de Guerrero, Oaxaca y Chiapas. Revisemos la información más reciente que tenemos de Cosme, fenómeno que lleva vientos de 130 kilómetros por hora, se localiza a 690 kilómetros al oeste-suroeste Cabo San Lucas y se está moviendo en dirección al oeste-noroeste. Lo que quiere decir que continuará alejándose del país, aunque hoy estamos esperando que la condición sea de mucha lluvia de nuevo y de nubosidad para Jalisco, Colima, Michoacán y para Baja California Sur, así que ya van a llegar las precipitaciones. Hoy será un día nublado y de precipitación para La Paz, Culiacán, Mazatlán, Durango, incluso los nublados cubren a Chihuahua, en donde se esperan algunas tormentas. Muy caluroso, Juárez y Hermosillo, 41 a 42 grados, Mexicali que se va hasta los 43, sin lluvias. El noreste del país sigue seco y caluroso, es el caso de Saltillo, de Monterrey con 37 grados, hay nublados para Zacatecas, San Luis Potosí sin lluvias y con 28 grados, algo de precipitación para Tampico, Matamoros y Ciudad Victoria van a continuar con tiempo seco. El sector central del país también se está viendo afectado por cosme, los nublados nos están invadiendo, algunas lluvias y tormentas, incluso para León con 28 grados, aguas calientes a los 26, continuará la nubosidad y la lluvia para Puerto Vallarta, Manzanillo, incluso Colima, Guadalajara, también hay que cargar con paraguas 27 grados. En estos momentos en la Ciudad de México el termómetro marca 14 grados, vamos a llegar a los 25 y vamos a tener periodos de sol, incluso ayer los índices de rayos ultravioleta estuvieron muy altos, hay que aplicarse bloqueador, hay que cargar con paraguas también, va a llover en el Distrito Federal, Toluca, Puebla, Cuernavaca, Acapulco, Extapas y Guatanejo, también les llega toda esa humedad que está desprendiendo cosme, a partir de mañana ya van a mejorar las condiciones, pues el fenómeno ya se estará alejando del país. Veracruz hoy llega a los 32, algo de lluvia, muy nublado Oaxaca con 30 grados, Tuxtla Gutiérrez también con tiempo lluvioso, y la clásica condición de esta temporada de verano para el sureste en Mérida y en Campeche, es decir, tiene calorcito y sol en el día, pero sí algunas lluvias durante la tarde y la noche. Carlos, este fue el reporte del... Muy bien, muchísimas gracias.